Y ahora niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo, órale Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, 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 tucanazo Y nos vamos, con el saludo para todos los tucansillos En todo el mundo ¡Échenle ganas, bebes! Vente morenita, bailemos con el tucanazo El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tucanazo, el tucanazo De medio lado, el tucanazo El tucanazo, el tucanazo Acurrucao, el tucanazo, tucanazo El tucanazo, de medio lado El tucanazo, el tucanazo Vente morenita, bailemos con el tucanazo Vente morenita, bailemos con el tucanazo El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos con el tucanazo El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tucanazo, el tucanazo Acurrucao, el tucanazo El tucanazo El tucanazo, el tucanazo El tucanazo, el tucanazo El tucanazo, el tucanazo El bárbaro del bacocesto Vente morenita bailemos el tabotao El nuevo ritmo que ha causado su nación Ay vente morenita bailemos el tabotao El nuevo ritmo que ha causado su nación Se baila así, de medio lado El tabotao ha convocado El tabotao ha convocado El tabotao, tabotao, tabotao El tabotao, 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 tabotao El tabotao ha convocado El tabotao ha convocado El tabotao ha convocado Que dicha tan grande para el hombre que espera La fiel compañera, la dueña de su amor Y al grito del alba, la niebla el ligera Que lindo es el sol, que horrible es la fiera Que dicha tan grande para el hombre que espera La fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tú Y el sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tú ¡Ajú!